Después de haber recabado las evidencias necesarias puedo confirmar que hoy 30 de noviembre de 2018 llegaron a una cifra oficial de 18.012 litros que es nuevo y es nuevo record title Ok, el presidente va a subir a observar a ver si es cierto que estaba ahí en esa taza A ver si ya la vaciaron, dice el presidente Le falta O sea que tienen que tomar café En este momento de vela la placa el ciudadano presidente Y que venimos con los millones de productores de café del mundo Después de haber verificado la información arrojada por cada uno de los visores puedo confirmar que llegaron a una cifra oficial de 739 participantes que es nuevo, viniste con Rigor Science ¡Aplausos!